Castelnobo suma 5 positivos más en la última semana Desde el Ayuntamiento de Castelnobo nos dicen Los datos que nos proporciona el Centro de Salud indican que tenemos nuevos casos positivos En la última semana sumamos 5 nuevos casos y están a la espera de resultados de PCR En estas circunstancias se mantienen las medidas adoptadas en comunicados anteriores Cerrados edificios municipales, actividades polideportivo y espacios públicos La desinfección de las calles pasa a ser de 2 a 3 días semanales Lunes, miércoles y viernes Apelamos a la responsabilidad individual De nada sirven las medidas adoptadas o las acciones que podamos realizar Si no nos concienciamos cada uno de nosotros